Los Premios Metropolitanos de Teatro presentan Compañero de Butaca. La Priety Woman, adorada, estuvo en el Teatro de la Ciudad, también como parte del Fin de Semana del Orgullo LGBT. Yo la fui a ver, quiero hablar de eso. Luego, también vamos a hablar de Nassim, que fue a ver José Raquel, yo no vi, pero quiero ver si la veo o no. Estamos divertidos, fíjate, tú viste la Priety y yo vi Nassim. Pues sí, está bien. Muy bien, ¿y luego? Lo que no hay que perderse en la cartelera de esta semana, en los Premios Metro. Y después una entrevista con Marina de Tavira, que está en la obra El Río. No, en la obra El Río. Ok, comenzamos. Muy bien, ok, primero no el talento mexicano en las obras, no, el talento extranjero en unos premios mexicanos. Un egregio compañero preguntó esto, ¿qué onda con los premios? De hecho, fue uno de los jurados que dijo, pues a ver, hay muchas obras con talento extranjero, que son franquicias norteamericanas o inglesas o donde sea, que vienen a México, se monta su trabajo y entonces compiten junto con el resto de los creativos mexicanos. Léase, por ejemplo, una Julie Taymor, que va a competir contra, que es del Rey León, directora del Rey León, que va a competir contra un director de El Último Teatro del Mundo, como José Manuel López Velarde. Esos serían los postulados Owen Gabe Barry, que fue un norteamericano que vino a México y aquí se quemó las pestañas dirigiendo una nueva versión de Billy Elliot para los mexicanos. Lo que yo creo que este jurado estaba recalcando es un Nelton John, que es el compositor de Un Rey León, por ejemplo. Uno no va a venir a recoger ningún premio y está compitiendo con composiciones musicales como, por ejemplo, El Último Teatro del Mundo o Iker Madrid o Pablo Chemur o quien sea, ¿no? Jacobo Lieberman en otro tipo de composiciones para producciones sí mexicanas, donde el talento sí está aquí. ¿Y qué queremos? ¿Queremos impulsar el talento local o queremos premiar a lo mejor? Y si lo mejor es Elton John o lo mejor es Julie Taymor, pues bueno. Julie Taymor se vino, ¿no? Si anduvo por acá. Sí, Julie Taymor vino a dirigir El Rey León un par de días y realmente, según tengo entendido, las producciones, pues sí, como que padecen más que se alegran de que vengan a Julie Taymor. A lo mejor en términos de prensa puede ser interesante, pero más bien todo mundo dice no, güey. O sea, Julie Taymor ya es preferible trabajar con los creadores o creativos, que ya se saben cómo montar El Rey León, a que Julie Taymor venga a seguir montando cosas nuevas como creadora. Es una decisión difícil, o sea, bueno, tomando en cuenta que estamos hablando específicamente de ciertos creativos que no vinieron a montar un trabajo, no de gente que trabaja dentro de la industria, ¿no? Porque ahí es lo peligroso, o sea, justo lo que acabamos de explicar, Danaí o de Daila Parot. O perdón, o un Gabe Perry, que es un director norteamericano que trabaja en Nueva York, que Alejandro un día le llamó y le dijo, Gabe, ¿quieres venir a dirigir una nueva versión de Billy Elliot aquí a México? Y el señor empacó sus maletas y vino a México, se quedó en un hotel, estuvo aquí dos meses, trabajando con el elenco mexicano, creando una nueva versión de Billy Elliot. Yo siento que eso es muy válido darle un premio al señor. Otra cosa es que, por ejemplo, un director de un musical X o un compositor o lo que sea, que no está aquí en México, mande a un adjunto o a un asistente o etcétera, y se premie el trabajo del señor y el señor nunca pisó territorio mexicano, ni va a venir por un premio de esa naturaleza. Entonces, bueno, pues esa es la bronca con la taxonomía de una premiación, que podríamos instaurar 120 categorías distintas para que las obras compitan en nichos aún más con pares e iguales, pero entonces se vuelve una premiación un poco complicada. Pero es que va a pasar un rato, creo que hay cosas que va a ser inevitable que acabemos premiando a este tipo de personas, que han hecho trabajos también extraordinarios, y también creo que va a pasar que se van a colar cosas que dentro de otra forma no estarías viendo, y creo que es parte del chiste. Y creo que también es parte, José Ra, de ser o asumir o querer construir una capital teatral global. O sea, no nada más una capital teatral que impulsa su talento local, que eso se da, creo, de forma más orgánica, sino, por ejemplo, en Nueva York, tú lo acabas de ver en los Tony, o sea, ganó Harry Potter y ganó Ángeles en América, que son producciones inglesas importadas a Nueva York, que acaban de llevarse todos los premios, todos, prácticamente, de dos obras importadas, creadas por extranjeros. Los actores normalmente tienden a ser locales, entonces nadie está alegando que un actor que está en Los Miserables, como Dalí Paroti, por ejemplo, no pueda estar nominada por actriz. El problema en específico es de los creadores que no vienen a trabajar a México y que su trabajo compite de forma directa con talento mexicano. Y, digo, podemos ver, por ejemplo, el vestuario del Rey León es extraordinario. Claro. ¿Sí me entiendes? El trabajo de Julie Taymor en el Rey León como vestuario va a estar compitiendo contra el vestuario de Estela Fawaga en Billy Elliot. Esa es la... Y hay gente que dice, ¿sabes qué? Pero eso también pasa allá, que son esas cosas. En algún momento sí... Y el ejemplo que acabas de dar es The Band's Visit, que fue la que ganó Mejor Musical del Año, que es una cosa que viene de una... O sea, no es una franquicia grande, es una cosa chica, no es una marca. Justo es como esta obrita chiquita que nadie estaba pelando, si quieres verlo así. Exacto. Y hay que decir aquí que ni José Rey ni yo sabemos quién chingados está nominado todavía. Uno sospecha y agarra sus... O sea, uno está ciego. El público está, este, ¿cómo se llama? El público. Bueno, el público, para el primer público, usted sigue votando. El jurado sigue votando todavía. Se inscribieron unas obras hace dos semanas que siguen los jurados asistiendo a ellas, justamente para terminar las votaciones de este certamen. Porque esto no se acaba hasta que se acabe. Hasta que se acabe. Y entonces ya por lo menos sabremos quién está nominado. Hasta antes no. Y nosotros como mexicanos, yo creo que nos gustaría que si un día una obra mexicana... Eso también. Se exporta a una capital teatral como Londres o como Nueva York, pues que pueda competir en igualdad de condiciones con las producciones que ahí se presentan y que no digan, no, pero es que como viene de un trabajo extranjero concebido en otro país y lo que queremos, ¿no? Y eso que está a nada de pasar. O sea, sobre todo que creo que tú y yo nos hemos enterado de procesos de obras mexicanas que han estado a nada de tocar como la franquicia dentro de otros lados del mundo. O sea, si conocemos eso... Bueno, mentiras ha ido a Lima y ha ido a... como franquicia. Como franquicia. Entonces eso no está imposible. Y yo creo que estos premios, aunque ahorita estamos comenzando, etcétera, tenemos que pensar en qué nos queremos convertir y a dónde queremos llegar. Y yo creo que, pues bueno, por lo menos el certamen ahorita está así. Y el talento extranjero compite con el talento mexicano. Y vamos a ver qué resultados arroja. Y si no nos gusta, pues lo cambiamos para el año que entra. Si esto no está escrito en piedra. Pues claro. Muy bien. Yo fui a ver La Pretty Woman en el Teatro de la Ciudad. No la había visto. Es un espectáculo de César Enríquez. Enríquez. ¿No? Que estaba... Bueno, es que hace muchas cosas César, pero tiene... Estaba en El Rey León. Era una de las hienas del Rey León. Y también suplía o alternaba con Scar hacia el final de la temporada. Ah, mira, no sabía. Estuvo esa temporada de la... Con dios y los iconos mataron a los actores, que también él le escribe y dirige. Ok. Pues este espectáculo de La Pretty Woman estuvo en el Teatro NH, estuvo en el Teatro Milán. Ajá, en el Lucerna, justo cuando estaba Monina Mistral abajo, arriba estaba La Pretty. Ah, ¿de verdad? Sí, sí. Ah, pensé que había estado abajo. Ok, entonces estaba arriba. Ajá, estaba en el Lucerna. Ok, mira, dos espectáculos cabaretosos en el Milán al mismo tiempo. Al mismo tiempo, dos dragas. Exacto, una biológica y otra no tanto. Sí, sí, sí. Y la verdad es que estuvo presentándose La Pretty dentro del ciclo de espectáculos que programó el Teatro de la Ciudad para celebrar el mes de junio, que es el mes de la diversidad. Y nadie lo sabe mejor que este que tengo aquí junto, que está tatuado bien de arco iris. Así amanecí, ¿no? ¿No supiste quién? No, sí sabemos. No, no, bueno, pero uno viene en restos todavía reponiéndose. Sí, pero La Pretty es muy interesante porque es tal cual, es una historia mexicana, es muy mexicana y es todo lo acabas de ver. Aparte, no la habías visto y lleva mucho tiempo girando. Y me la habían recomendado, fue a la Muestra Nacional de Teatro y lo catalogan como Teatro Cabaret. Ajá. Y tiene ahí un desenlace muy interesante. Y la verdad es que este cuate es un talento, ¿no? O sea, yo estaba como muy maravillado de su talento. El texto, como bien decías, es una cosa muy poderosa, muy bien escrita y se ve que lo tiene ya muy ensayado. Y en general me pareció un espectáculo increíble. El negrito en el arroz, yo creo, para mí, en lo que yo vi en el Teatro de la Ciudad, fue que el espacio era muy grande y se me antojaba estar un poco más cerca. Se me antojaba una cosa más íntima. Que siempre son lugares más chicos. Creo que va a tener temporada en el Helénico, no sé si dijeron ahí algo de eso. Sí, sí, sí. De hecho anunciaron que va a ser en el Helénico para que vean carteleras. Pero me faltó un poquito esa intimidad y luego creo que le falta un ojo de dirección externo para limar ciertas cositas que en un espacio como el Teatro de la Ciudad, pues, acontecieron. Como el hecho de que de repente salía de escena y nos quedábamos como vacíos algunos segundos en lo que se cambiaba el vestuario. Cosa que luego hacía sobre el escenario a vistas de público que me parecía mucho más interesante. Entonces, esas como dos elecciones las sentí raras. Y después el final, que lo comentábamos antes de comenzar a grabar, me pareció un poco problemático porque tiene un final que ya lo verán, que me parece muy pertinente, muy poderoso. Pero después sucedió lo que sucede en funciones especiales, que es que hay agradecimientos, suben otras personas al escenario de forma menos ordenada. Y siento que en general se alargan mucho las cosas y lo que pudo haber sido un final muy portentoso se diluye con todos estos agradecimientos, saludos y anuncios parroquiales que siento que eso afecta no nada más a la Pretty Woman, sino a todas las obras de teatro que los practican. ¿Tú qué opinas de eso? Yo creo que es que tengo sentimientos de videos porque, por un lado, una función especial, un estreno, una devolución de placas son de los únicos momentos en el que una producción tiene la capacidad de hablar, de agradecer y de contar cosas extraordinarias que les han pasado. La acabamos de vivir en El Hilador, que estrenamos hace poquito en El Helénico. Que justo Jimena se tomó unos minutos y su marido para explicar cómo se les adelantó el parto y eso a punto de hacer el parto atral les complicó la cosa. Y a mí, yo que la conozco, me emocionó mucho, pero también puedo entender como alguien que no conoce a la historia puede decir, ¿y qué? Pero es que yo tengo, o sea, entiendo el punto de pueden llegar a ser cansados esos anuncios parroquiales, pero entiendo también en la posición de no más hoy voy a poder decir esto. Yo lo entiendo, son necesarios para la comunidad teatral, muy necesarios para quien los emite estos anuncios, porque tiene ganas de agradecer, tiene ganas de contar, tiene ganas de compartir, pero eso no siempre es bueno para el público y sobre todo para el público de a pie, porque uno como comunidad ya te la esperas, ¿no? Y aún así son aburridos, tienes paciencia, etcétera. Pero para el público en general hay que tener mucho cuidado con lo que sucede después de las obras. Yo siento que el hecho de que la obra haya llegado a su fin no concluye la naturaleza sacra del escenario. Yo os digo, pienso que el escenario sigue siendo un lugar muy poderoso y que lo que sucede tiene que llevar orden, tiene que estar ensayado, tiene que ser sintético, tiene que también tener un arco emotivo, etcétera. Y pues nada, digo, estoy aquí poniendo un ejemplo de lo que nos pasa a todos. No es algo que es del aprietigoma, no, es algo que sucede en el teatro en general. Los anuncios parroquiales, agradecimientos, evaluaciones de placa y quermeses anexas tienen que planearse con cuidado, se tienen que ensayar y forman parte integral de un espectáculo, incluidos los anuncios que hacen acerca de la aplicación de los Metro para que voten por ellos, ¿no? Yo siento que hasta en eso se puede ensayar y puede haber técnicas para que el público no se nos desayara. Yo nada más quiero decir algo, el chiste de si le gustó recomienda lesionar a sus enemigos, ya. Ya, ya. Pueden cambiar ese chiste por otro, pueden decir otra cosa. Invéntense otro, mejor anuncien la aplicación de los Metro. Si alguien no le gustó, no se le va a recomendar a sus enemigos, o sea, ya. Muy bien, tú fuiste a ver Nassim. Yo fui a ver Nassim. ¿Qué nos puedes contar de Nassim? ¿Qué es primero que nada? Ya habíamos dicho, pero para los que no. Nassim es un experimento que es la continuación de Conejo Blanco, Conejo Rojo, que es un texto que se les entrega a actores que nunca han visto el texto y no lo han leído, se les entrega en un sobre y en ese momento se enteran de qué es. Es yo, o lo que sí me atrevo a decir de Conejo y de Nassim es que más que una obra de teatro con una narrativa, un enlace, desenlace, final, un personaje a desarrollar, es como un happening. Conejo era un instructivo entre un actor y este autor que te enteras que está en un país que es Irán. Ajá. Y básicamente lo que este autor le quiera hacer a este actor a través del público, ¿no? Que no quiere decir exactamente qué le iba a intentar hacer, pero es una cosa como muy, muy, muy padre. Exacto. Y para los que no han visto Conejo Blanco, Conejo Rojo, se las recomiendo ampliamente. Cuando la vean, vayan a ver. Que es muy, o sea, voy a tratar de decir lo más que pueda sin revelar porque en una de esas vuelve, no lo sé, ¿no? Entonces cualquier cosa se me van a venir encima de los de la tratería. Ok. Pero sí, Nassim es un manual en donde ahora Nassim sí tiene una presencia, que no voy a decir cuál, o sea, física, dentro del espectáculo, que es, aparte, lo primero que advierte en el actor es un texto de arriba de 400 hojas, que lo tiene que leer todo. ¿Y si lo lee? Sí. ¿Cuánto dura esta cosa? Menos de 90 minutos. ¿Acá? Ajá. Y una vez más cumple este objetivo de yo quiero que tú me ayudes a hacer algo. No voy a decir exactamente qué, pero a mí se me hizo muy conmovedor, la verdad. ¿Y tú fuiste a ver a la Huarte? Yo fui a ver a Mónica Huarte, que sea alguien que se va a morir en la raya, es Mónica. Sobre todo porque Mónica es muy, pues, te la voy a contar, ¿no? Pero Mónica se emociona mucho de las cosas y vive las cosas todo el tiempo al máximo. Entonces, como que si hay alguien que quieres que esté triunfando y que le vaya bien y a quien le tienes paciencia, o sea, de descubrir esto, Mónica tiene esa capacidad y el público está muy emocionado con él. Porque los actores lo pueden hacer únicamente una vez porque una vez funciona el truco y ya no. Tiene que ser gente que ya haya hecho la primera. Tuvieron a Irene Azuela, Cecilia Suárez, que me dijeron que fue una cosa espectacular, Luz Bica Paleta, Claudia Álvarez, Moni, Ana Brenda, Chumel Torres. Yo descansé, tenía que tener un descanso en mi vida de Chumel Torres. Entonces, no fui a verlo, pero me estuve escribiendo con él. Así de cómo, o sea, le dio como un consejito antes de empezar y luego estaba él muy emocionado de todo porque cambia mucho siendo un hombre, siendo una mujer. Y Chumel, por algo, era el único hombre. Sí, no sé por qué, porque son puras mujeres. Además, Diana Bracho y Ana Cerradilla, ¿no? Ese es como el elenco. No sé si vuelva Nacim aquí, no creo que es tan fácil que pase de nuevo, pero está muy interesante. O sea, como es que es raro dar la reseña de algo que no puedes contar de qué va. Ya lo sé, ya lo sé, pero sí la recomendas. Sí. Ok, está en el Silvia Pinal, ¿no? Ya se acabó, eso sí. No, y Chumel no. Yo quiero ver a Chumel. ¿Ya fue Chumel? Ya fue Chumel. Chumel fue el sábado y el domingo fue a Ana Cerradilla. Yo pensé que yo todavía podía ver, o sea, ya se me fue. Ya se te fue. Ya se fue, él ya está ahorita en un vuelo a Berlín, donde vive ahorita. Válgame. No, bueno, no, pues tache, Sergio Villegas, tache. Yo estaba esperando a Chumel. Es que este fin de semana estuvo cañón. O sea, yo no sé cómo pudiste ir a la marcha, ir a Nassim y hacer todo lo que, tatuarte y hacer todo lo que. Yo tampoco tengo idea, pero sí, yo por eso te insistí tanto de ir a ver a Mónica. Ah, ya sé, ya sé, pero bueno, no pude ir. En fin. Pero si se vuelven a topar algo de Nassim o de la tartillería, vayan a verlo. Está como muy interesante el experimento. Aquí ahorita que acaba esto, te cuento de qué va. Muy bien. Lo que no hay que perderse en la cartelera de los Metro. Mañana en Tijuana está Los Hijos También Llora, hablando de los Dica Paleta, Andrés Uno. Que sigue de gira, Los Hijos También Llora. El viernes 29 en el Centro Cultural Tijuana. Bastante propio el nombre. ¿Cómo han girado con esa cosa? Viernes a las 7 y a las 9. ¿Qué tal la gira? Tú nunca vas a ninguna gira, ¿verdad? Yo nunca voy a ninguna gira. La verdad es que va Roberto Paredes, que es el iluminador de gira. De la escenografía no me necesitan, creo. Y normalmente un escenógrafo no va de gira en estas cosas. Luego la otra obra que no se pueden perder es Cómo andar con un feminista. Ya aquí estuvo Brenda de Arrigunaga. Está muy divertida, está en la teatralía, en la sala B, los sábados a las 8 y a las... No, a las 6 y a las 8. Está muy recomendable. Tú la viste conmigo, ¿verdad? La vi contigo. Y La Sociedad de los Poetas Muertos en el nuevo teatro libanés, viernes, sábados y domingos, consulta en la cartelera, que es la adaptación a teatro de esta famosa película. ¿Ya la viste o no la viste? No la he visto. La tienes que ver. Es que no he logrado... O sea, ¿a qué hora si me estoy en tanta cosa? No se puede. Ya sé, ya sé. Y todavía te quiero mandar de gira. Exacto. Es una producción espectacular. Lo que está en el teatro libanés vale toda la pena. También una buena oportunidad para ver la remodelación del teatro libanés, que ahora sí ya quedó de lujo. Y la verdad es que es una... Que desde 11 y 12 creo que estaba cerrada, ¿no? O algo así. Exacto. No, no, no. Sí había habido ahí bonitas obras, pero esta vez ya se ve mucho mejor barrido. Está muy bien remodelado. Y la producción en particular a mí me parece extraordinaria. O sea, los valores de producción de esto es como los valores de producción de Insurgentes, pero en un espacio chiquito. De hecho, el escenario es muy parecido al del Teatro Milán. Es de ese tamaño, nada más que tiene mucho más público. Es de Adrián Martínez Frosto, la escenografía. Ya en otro podcast hablamos con él de eso. Exacto. En Desaforados, exactamente. Ya, ya, ya. Por eso siento que hablé ya de eso. Exacto. Sí, de Yabú, de Yabú. De Yabú. Muy bien. Vámonos a una entrevista ahora con una obra que ya tampoco pudiste ver, hermano. Es que no duran... O sea, no, oigan. Bueno. Qué bárbaros. Este, se llama El Río. Marina de Tavira es una extraordinaria actriz. Vino a una entrevista. Vamos a hablar de esta obra. Nada más está Marina por El Río. ¿No ha estado en otra obra de nosotros? ¿Por qué? ¿No? No, no, no. Nada más está. Es raro, ¿no? Es rarísimo, rarísimo. Luego me dijo, ay, que yo quería inscribir otra obra, pero ya no me dio tiempo y no sé qué. Pero alcanzó a inscribir El Río, que además repone temporada en febrero. Entonces, aunque ya terminó temporada aquí, este, vuelve y me parece extraordinario. Y además siempre es un placer hablar con Marina de Tavira. Es que Marina de Tavira es una de esas que está en una obra dependiendo del día, ¿no? Entonces también... Por eso estaba con la idea de que ya había hablado, habíamos hablado de Yabú. No, 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 lo sé. Qué curioso. Pero justamente no. Y habla acerca de su familia, que es una familia teatrera. Está muy interesante. Quédense con nosotros. No olviden suscribirse a las redes sociales de Los Metro, Los Metro MX en todos lados para ver este programa si es que lo escuchan o escuchar este programa si es que lo ven y bajar la aplicación de Los Metro. Y si no quieren votar, pues por lo menos consulten la cartelera porque ahí vienen todos los datos de a qué horas, cómo y dónde están todas las obras de Los Metro. Y próximamente va a haber una súper actualización de la aplicación. Esa no te la he contado, ¿verdad? ¿Para qué? Pues ya van a aparecer las calificaciones. Comenzarán a aparecer las calificaciones. Le va a llover a Villegas, qué bueno. Entonces yo voy a estar exiliado en Tibet para cuando esta actualización esté disponible para que no me llueva caca. Ahí ya se va a ir de gira. Curiosamente me voy a ir de gira con Andrés Uno y Luzbica Paleta, que me tratan muy bien. Vámonos con la entrevista. Estamos cotorreando con Marina de Tavira. No nos para la boca. Ya comenzó la entrevista hace cinco minutos. Se la perdieron. Bye. Esto fue Compañón de Butaca. Adiós. No es cierto. Marina de Tavira, ¿cómo estás? Muy bien. Feliz de estar aquí. Marina de Tavira está actuando en esta obra que se llama El Río, que está en el Teatro que está al lado del río. Es un hombre apasionado por la pesca, tiene una gran obsesión. Y creo que al mismo tiempo esto es una metáfora de el salir a buscar, el salir a cazar, que tiene que ver con la seducción, el enamoramiento, esta búsqueda por la persona ideal a la que finalmente nunca encontramos. Este hombre lo interpreta Sergio Bonilla, tú interpretas a una misteriosa mujer, una nueva novia, que asumimos, que él invita a esta cabaña que está en un risco junto al río donde salen a pescar. Ella misma también disfruta de la pesca, o sale a pescar sola y de repente este hombre le llama a la policía porque esta mujer no aparece por ningún lado. Y lo primero que te dije cuando te felicité al final de la obra es, ¿qué obra más misteriosa? Porque va a ser difícil hablar de la trama de esta obra sin revelar las cosas que suceden que hacen que esta obra sea una especie como de thriller combinado con un drama psicológico. O sea, tiene un género muy raro. Muy difícil de decir, efectivamente. Y muy entretenida, porque esto no quiere decir que sea críptica y que no se disfrute. Sí, porque corre el riesgo de que digamos, ¿qué cosa más rara? Pero ciertamente sí, creo que utilizando su propia metáfora, el autor lanza como anzuelos hacia distintos géneros, yo diría. De repente sí, como dices, anuncia un thriller que al final no es tal, pero sí desde el término psicológico tal vez. Y la obra arranca como con un tipo de diálogo al estilo, podría ser Pintero Mamet, y después se vuelve una cosa más metafórica. Cambia el estilo de la dramaturgia incluso a la mitad de la obra. De hecho, este dramaturgo que es Jess Butterworth, un dramaturgo inglés, triunfa mucho en el teatro, pero también hace cine, ¿no? Sí, y series. Hizo James Bond, ¿no? Sí, sí, sí. Hizo Spectre, hizo The Edge of Tomorrow y ha participado en películas de Disney, si tú quieres, maléfica, ese tipo de cosas. Y entonces, a mí me gusta mucho recalcar que este tipo de crossovers se dan con mucha naturalidad en otros países. Y que también quiere decir que no por hacer una obra que tenga aspiraciones pues de retar un poco más al público, tienen que ser aburridas o tienen que ser críticas o inentendibles, ¿no? O sea, yo creo que esta obra puede ser muy misteriosa y al último puede ser muy entretenida, porque cada cosa que va sucediendo escena con escena es un reto para el espectador para entender, a ver, ¿esto pasó antes o pasó después? Sí. ¿Es la misma mujer o son mujeres distintas? O sea, ¿qué es lo que realmente está pasando? Y estar constantemente buscando pistas, ¿no? Sí. Entonces, eso es muy entretenido. Sí, hemos visto que provoca eso, que el público como que quiere ir resolviendo un misterio que al final es otro tipo de misterio que ya... ¿para qué hablamos de lo que será al final? Pero sí, ciertamente he leído un poco que esta obra tiene algo de homenaje a viejos tiempos de Pinter y sin embargo creo que esta obra es menos ambigua o es un poquito más asible que esa dramaturgia de Pinter, pero de alguna manera le está haciendo como homenaje que tiene que ver con la memoria, que tiene que ver... ¿las cosas son como las recordamos o realmente creamos otra historia que es nuestra memoria? Claro. Y además Pinter, el aroma que esta obra tiene de Pinter, les viene como anillo al dedo a ti y a Enrique Singer. ¿Quiénes son? ¿Son ustedes los generadores detrás de esta obra? ¿Es la UNAM? ¿De dónde salió este proyecto? Sí, bueno, es el sexto proyecto de... la sexta obra de un proyecto teatral que tengo con Enrique, que se llama Incidente Teatro y que efectivamente empezó con Pinter. El primer montaje que hicimos fue Traición de Pinter. ¿En el helénico? En el helénico, ajá, con Juan Manuel Bernal y Bruno Vichir. Sí. Y de ahí hicimos Crímenes del Corazón con Irene Azuela y Ilse Salas. Después hicimos La anarquista, de la cual platicamos, de David Mamet, y luego La Mujer Justa. Y después Obsesión, que escribió Jiménez Calante para nosotros y este es el sexto montaje. Y de alguna manera todas tienen como esta búsqueda, claro, que empezó con Pinter, tiene que ver con las relaciones humanas, con la complejidad del misterio de las relaciones amorosas. Y el asunto con esta obra es que Alfredo Michel, él es un poco el que la impulsó, él la vio, él la vio en Nueva York y, bueno, ya sabemos que es especialista en teatro inglés. Y Alfredo Michel es un gran traductor, bueno, un gran también erudito de Shakespeare, uno de los pocos miembros que tiene una asociación shakespeariana muy importante en Inglaterra, el único miembro mexicano, y traduce otros textos. Entonces el hecho de que él les haya dado el pitazo es muy bueno. Sí, sí, así fue, nos encontramos en un café y me dijo, Marina, venía llegando, así se había bajado del avión al día anterior. Acabo de ver una obra que es como los textos que Enrique y a ti les gustan, y le dije, bueno, pásamelo. Y sí, cuando lo leí dije, sí, creo que sí tiene todo que ver con lo que hemos estado buscando en Incidente Teatro, y me pareció que la aventura iba a ser divertida y apasionante, y pues iniciamos el asunto de levantarla, que como sabes siempre es tardado, tenemos EFI Teatro, EFI Artes ahora, y después se sumó la UNAM en términos del espacio. La UNAM pone el teatro, que es el Teatro Santa Cata, que está en el barrio de Santa Catarina, tus rumbos, tú eres un bicho de Coyoacán, tú eres un bicho de esos rumbos, vives a dos cuadras, hemos trabajado mucho en ese espacio, en ese teatro, digo, ha de ser muy cómodo para ti, pero también es muy cómodo para nosotros, es un teatro muy bonito. Es un teatro divino, divino, hicimos ahí El Amante, de Pinter. Y la de Edia, Elena, Beauty Free, y hace poquito tuve la oportunidad de echarle una manita de gato al lobby, que ya no parece funeraria del Issste. No, no, ya lo arreglaron. Le pusimos unos banquitos, por lo menos. Sí, sí, lo arreglaron y se ve muy bonito. Antes tenía una fuente en medio, no sé si tú te acuerdas de eso. No, claro, yo la tiré, no con estos brazos, pero claro. Ya me lo estaba yo preguntando, qué bueno. Sí, 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 Lorena me dijo, ¿qué hacemos? Obviamente Luna tenía, Alejandro Luna, que es el escenógrafo del río, podemos hablar un poquito de la escenografía. Luna tenía un proyectazo así de ponerle un segundo piso y ponerle unos camerinos, y no había lana para eso. Maestro Luna, o sea, teníamos poquito dinero y teníamos que gastarlo pronto, y Lorena decidió que se le diera una manita de gato a las áreas de los espectadores que ya estaban... Que estaba muy bien, que ahora ya tienen donde sentarse, están muy bonitos los bancos. Es que de pronto sí también era como alrededor de la fuentecita y... Como funeraria, todos así alrededor, ¿no? Como funeral y eso era un poco raro. Entonces, el teatro ya tiene un área B, y siempre a ese teatro se le pueden ir haciendo mejoras. Y hablando un poquito del Master Moon, de Alejandro Luna, que es el escenógrafo de este espacio, bueno, me imagino que obviamente esto es cancha de Enrique, el director, a lo mejor es una pregunta para él, pero Luna no hace cualquier proyecto, ¿no? O sea, Luna es muy selectivo a la hora de elegir qué proyectos hace y qué proyectos no. Entonces, es un gran privilegio, yo creo, que contar con un espacio y con un trabajo como el de él. A mí me pareció que la escenografía del río estaba muy bien observado cómo el espacio vivía dentro de otro espacio muy singular, que es el Teatro Santa Cata, que tiene como estos ángulos rarísimos, que son el producto de una casa colonial. Claro, exactamente. Y además, bueno, Luna diseñó ese teatro. Hace tiempo me contó toda la historia, que es increíble, de cómo fue que ese lugar se convirtió en un teatro y quién era el señor que la tenía, y es toda una historia, ¿no? Ya se remonta a los sesentas, setentas, por ahí, ¿no? Y él conoce muy bien el espacio, pero efectivamente es extraño, ¿no? Tiene como este segundo pisito y luego tiene esta esquina donde ahora puso la cocina. Y bueno, creo que él lo conoce muy bien, ¿no? Y entonces se sabe adaptar a él y sabe jugar con él y siempre quiere subir al espectador un poco porque quiere que lo vean. Que todo mundo lo vea. Esa es una obsesión que tiene Alejandro. Cuando ven una plataforma, ¿no? Incluso en teatros que normalmente no se usa, que eleva en el nivel del público, Luna siempre entarima eso, ¿no? Porque para él es muy importante ver el trabajo de piso. Y esta obra, sobre todo en sus escenas finales, hay mucho trabajo en los que los actores usan el piso. Entonces, eso es muy importante. Y es el tipo de cosas que a mí me gusta que la gente, pues, note, ¿no? Porque imagínate esas escenas que ya verán, los que vayan a ver el río, estuvieran abajo y no viéramos el reflejo en esa agua. Claro. Que es una de las cosas muy importantes, ¿no? Y entonces, por algo es. O sea, Luna pocas veces se equivoca, ¿no? No, hombre, y además va a los ensayos muchísimo. Y estaba obsesionado con esa agua y furioso de que, ¿cómo se va a ver? ¿Cómo se va a reflejar? Y, ¿cómo es posible? Es que eso no, así, desde esa perspectiva, no va a suceder, ¿no? Sí, 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 sí. Oye, Marina, en esta obra estás trabajando con, bueno, Enrique Singer, que es el director, estás trabajando con tu prima. Sí. ¿No? Tú vienes de una familia con Inés de Tavira. Tú vienes de una familia de teatreros. Tu papá era teatrero, fundador del Teatro Penitenciario. El teatro en Santa Marta lleva el nombre de tu papá. El Teatro Penitenciario que participa en los premios metropolitanos, en el premio CDMX, ¿no? Están compitiendo. Eso me da mucha alegría, ¿no? Sí. Y, obviamente, tu tío es Luis de Tavira. ¿Tienes cuántos primos teatreros? ¿Cuatro? ¿Cinco con Inés? Sí, es, bueno, José María. Vamos en orden de edad, José María. Sí. Hay otra prima que se llama Bárbara Polens, que es hija de una hermana de mi papá, que también hace teatro, pero más teatro en las comunidades. Y Pedro de Tavira e Inés de Tavira. O sea, vienes de una familia, ¿de qué se habla en las navidades en tu familia de teatro? Me imagino, ¿no? Van a estar ya hartos, van a tener a todos los no teatreros un poco hartos. Es una familia muy grande. Al final no creas que es la mayoría. Ah, ok, ok. ¿Cómo es vivir dentro? O sea, para los que no... O sea, yo soy el teatrero único en mi familia. Soy el hippie, el bicho raro. ¿Cómo es crecer dentro de una familia teatrera? ¿Te apoyaron cuando decidiste ser actriz? ¿Encuentras resonancia con tus problemas, con tus tíos, con tus hermanos, con tus primos? ¿Cómo es vivir dentro de un seno así? Pues, evidentemente sí me apoyaron. O sea, no podían no. Aunque claro que sí tuve de parte de mi madre el comentario. Pero también otra carrera aparte, ¿no? Creo que esto todos, de alguna manera, muchos lo hemos vivido. Que además una licenciatura. Y ya finalmente cuando le llegué con mi... Ya es licenciatura. La Casa del Teatro es licenciatura. Entonces le dije, mira, sí tengo una licenciatura. Pues, la verdad creo que fue como que desde niña iba a ver los espectáculos de Luis. Desde muy chiquita. Incluso alguno de Julio Castillo. Y después iba al camerino. Como que tenía esta posibilidad de trascender el umbral de lo misterioso, ¿no? De ir a ver la otra parte, lo que nadie ve. Y creo que eso fue mucho de lo que me atrapó, ¿no? Y me hizo querer pertenecer a ese mundo, ¿no? Y siempre tuviste como la inquietud de tú generar tus propios proyectos para que no se percibiera que estabas bajo el ala. O sea, tú nunca has estado... No eres actriz de la Compañía Nacional de Teatro, por ejemplo. Tú tienes incidente de teatro, te buscas la vida, generas tus proyectos. Si a ti nadie te está dando el papel que tú estás buscando, tú te lo buscas y tú lo produces. Que es como la vía que tienen muchos actores y actrices para encontrar y generar su lugar dentro del teatro. ¿Eso era una preocupación que tenías o naturalmente tú saliste a buscarte por tu lado? Pues en realidad yo, bueno, en la Casa del Teatro Luis fue mi maestro. Y de mis primeros montajes profesionales fueron con él. Que fue Santa Juana de los Mataderos, Siete Puertas de Botostraus. Pero en medio fue Feliz Nuevo Siglo, Doctor Freud, que no era con él. Entonces, desde muy pronto como que pude ir equilibrando entre trabajar con él, que claro que me gusta y lo admiro y además es mi maestro, y con otros directores que también me llamaban y me invitaban a sus montajes. Y bueno, tuve la suerte de que se dieran todas las posibilidades. Pero ahora que mencionas la Compañía Nacional de Teatro, efectivamente Incidente Teatro nació justo cuando se fundó este nuevo proyecto de la Compañía Nacional de Teatro que encabezó Luis de Tavira. Sí, sí, sí. La regeneración, ¿no? Porque existía la Compañía como un membrete en el INBA medio abandonado, lleno de talarañas, y Luis lo que hizo fue darle carnita. El elenco estable que entró el Fonca para darles un sueldo fijo a los actores. La casa, la sede. Fue todo como un momento importante, ¿no? Que tiene mucho que ver con lo que ahora es. Y en ese momento, por supuesto que yo tenía la necesidad de, las ganas de entrar, participar, era algo importante, que iba a ser como un parteaguas en ese momento en el teatro mexicano. Y lo pensé. Y dije, incluso vi los estatutos del Fonca y decía que tenías que ser pariente en primer grado y yo no lo era. Pero iba a tener que explicárselo a todo el mundo. Me iba a tener que poner una camiseta que decía aquí, yo no soy pariente en primer grado de Luis de Tavira, ¿no? Y no, no, no. Entonces, a pesar de que tenía ganas de hacerlo, dije, no, no lo debo hacer, pues, no lo debo hacer. Y creo que fue muy buena decisión porque fue cuando nació Incidente Teatro, en una conversación al lado del Teatro Santa Catarina, en el Mesón Santa Catarina, con Enrique, que ha sido mi cómplice en este proceso. Y que ahora es director, curiosamente, de la Compañía Nacional de Teatro. Esas son las vueltas de la vida. Exacto, sí, sí, sí. ¿Qué le dijiste? O sea, vamos a generar nuestros problemas. Le dije, siempre he querido hacer traición de Pinter. Estoy obsesionada con traición de Pinter. Siempre he querido hacerla. Y me dijo, ¿y qué? ¿Vas a sentarte a esperar que a un director se le ocurra hacer traición de Pinter e invitarte precisamente a ti? Le dije, pues, no, no, vamos a hacerla. Yo no tenía ni idea en ese momento cómo se levantaba un proyecto de teatro. Todos los proyectos en los que había participado me habían invitado. Bueno, no, es cierto, había tenido una probadita cuando hice Señorita Julia con Sandra Félix, la versión de Patrick Marber, que también le hicimos Bielfonca y la levantamos entre las dos. Pero bueno, como que se ha ido dando y de pronto volteas para atrás y ya son muchos años y ya son seis puestas en escena y ya tenemos otra que ya vamos a hacer. ¿Siempre son efiteatros o hay veces que te vas a taquilla? No, la verdad, siempre ha sido efiteatro. Hemos tenido mucha suerte y siempre ha sido, todos estos proyectos han estado financiados por efiteatro y la verdad también siempre los hemos hecho de tal manera en que no tenemos recuperación de taquilla, sino que realmente nuestro efiteatro es para pagar los sueldos de todos los que participan y ya está. Ok. Vayan a ver el río. ¿Hasta cuándo está esta obra? Estamos divididos en dos temporadas y la de ahorita se termina ya el 29 de junio. O sea, nos quedan seis funciones. Ok, no, pues ya, vayan, corran a verla y después tienen otra febrero. Sí, todo febrero en el mismo teatro. Ok, perfecto. Eso me parece padrísimo y que además que sea algo que puedan pactar con la UNAM y que se pueda dar otra temporada. Eso no solía ser así. Sí, eso lo veo ahora con la obra Nada, por ejemplo, que también tuvieron una temporada, luego un descanso, luego otra temporada. ¿Eso es una oferta que la UNAM ya les está haciendo? Pues no sé cuál sea el caso de Nada. Creo que esa obra tuvo mucho éxito y que tiene que ver con eso. Y en este caso está pensado así desde antes y la verdad, la verdad es por calendario del teatro. Porque la UNAM ahorita se va de vacaciones, al final es una universidad, entonces en el verano descansan y cuando regresan tienen otras cosas y es el espacio en el que podíamos entrar. Tiene que ver con la agenda del teatro. Y con que ustedes tienen que cumplir funciones de EFI Teatro, ¿no? Exactamente. Ciertas funciones. Sí, son las que podemos dar porque al final son las que podemos pagar a los actores y a todo el mundo y las tenemos que cumplir además. Muy bien, María. Pues muchas gracias por venir a compañero de Butaca. No olviden suscribirse en nuestras redes sociales Los Metro MX, suscribirse a nuestro canal de YouTube si lo quieren ver en video, salimos guapísimos. Y si no, nos pueden escuchar en iTunes o en Spotify y se pueden suscribir ahí también. Gracias por venir. Guau. Gracias. Esto ha sido una producción de los Premios Metropolitanos de Teatro.